Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por el momento que están ustedes viendo el video, ¿verdad? Vamos a hacer hoy día el microscópico en S, ya después de haber hecho el macroscópico para ver las características propias de la que dice su olor, la textura, el color, vamos a proceder a hacer un microscópico, un microscópico en S, ¿no? Para esto necesito, pues, una muestra de heces, no necesito mucho para el microscópico, necesito simplemente el tamaño de una albergita nada más. Entonces, necesito también un poquito de soltar la desfilada o solución salina fisiológica para hacer la dilución. Algunos colegas colocan una gota de gelugol o de soltodoncialina en la lámina, hacen un piquete y mezclan. Pero a veces las muestras salen muy cargadas. Entonces, lo que se recomienda, según los tutoriales que se han estado viendo de otras universidades que han hecho sus investigaciones, es mejor tener una muestra diluida a tener una muestra espesa. Queremos recordar que en una muestra cuando hay parásitos en sus formas infectantes, hay millones, no hay uno. O sea, que siempre lo vamos a encontrar. Por eso es que cuando nosotros trabajemos con las muestras positivas que tenemos, simplemente necesitamos una pequeña gotita nada más para poder observar. No necesito toda la muestra, una pequeña gotita, ahí hay cantidad de parásitos. El material, como ustedes ya saben, tenemos la lámina porta, portaogético y cubre objeto, que ustedes ya deben manejar. Tenemos algunos palitos para hacer la dilución, para mover, ¿no? Tenemos el logo al parásitológico, que es más concentrado, el más concentrado. Estos son colorantes de contraste nada más. Hay que recordar que los parásitos son transparentes, no tienen color. Usamos los colorantes para darle coloración, para poder observar lo mejor, ¿no? Acá tengo una jeringa de 10 mililitros con elugol. Más fácil es manejarlo con jeringa a la gota. Bueno, vamos a proceder. La muestra viene así. Como ustedes pueden ver, a la hora que la voy a destapar, va a agregar un poquito el olor característico de las heces. Entonces, ya agrego un poquito de agüita para hacer la dilución. Y así también eliminó el olor característico que tienen las heces. Le doy una movidita, para que no huela tan feo. Ya, eso vamos moviendo y vamos diluyendo la muestra. En este caso, como la muestra ha sido sólida o semisólida, necesitamos agüita para poder diluirla. A veces cuando la muestra viene líquida, se guía solamente un poquito, porque ya viene diluida. Depende de la textura. En este caso, estamos acá. Ya está disolviendo. Si no se disuelve, tenemos los palitos para poder ayudarnos. Ponemos un costadito. Parece que no hay alcanzado. Un palito más grande por ahí, a ver, por favor. A ver. Ahí está. Un palito más grandecito. No quedó chiquito el palito de día. Comenzamos a disolver las heces. Nos ponemos el palito. Ya van quedando líquidas. Desde aquí vamos a picar para colocar la gotita en la lámina corta. Normalmente se trabaja con dos gotitas en una lámina. Una con absorción sanio-fisológica y la otra con lúgol. ¿No? Pero en este caso vamos a trabajar con lúgol para darle contraste y poder observar el microscopio con mayor facilidad. Tenemos ya salida diluida. Vamos a un poquito más de agüita. Para obtener una buena toma de negros. Por ejemplo, tenemos la ventaja de utilizar estos bracitos. Ahí mismo podemos preparar y acá mismo podemos desechar. Esa es la gran ventaja. Vamos avanzando. La que está disminuyendo. Hay que tener mucho cuidado. A la hora de protegerse. Ahí nos alejamos un poquito y ponemos para allá para que no nos vaya a salpicar. Normalmente usamos ventas de protección. Para dedicar salpicadores. La seguimos diluyendo. La bonita la vamos a ir a la mierda. ¿Qué les parece la muestra? Está bien rica. Está bien rica. Acá está para ir pide un cafecito. Perdón, perdón. He visto que algunos colegas, bueno, no sé, usan un aerosol. Cada vez que abren una cesta, están malogrando el medio ambiente. La innovación acá es echar un poquito de agua a mover para que ya no huela feo y podamos trabajar. ¡Ay, qué rico! Yo creo que ya está en su punto, profe. Depende de la ilusión. O sea, que no esté ni muy cargada ni muy transparente. Ya que no esté ni muy cargada ni muy transparente. Si está muy cargada, los parásitos se pueden confundir con las heces. Ya, también acuérdense que no solamente puede haber parásitos, pero siempre va a haber pseudoparásitos. Como por ejemplo, estructuras no parasitarias. ¿No? De restos vegetales, de las comidas. ¿No? De todo lo que hemos estudiado con respecto a lo que son los pseudoparásitos. Entonces, ya está. Como ustedes pueden ver también, la mesa tiene que estar protegida por un papel siempre que trabajemos con parásitos. Las formas parasitarias son muy resistentes. ¿Ya? Y tenemos que proteger al colega que viene. Siempre antes, después de preparar esto, hay que siempre lavarse las manos para no contaminar el microscopio. Eso es bioseguridad. Ya, después vamos a ver el enfoque del microscopio. Bien. Vamos a colocar acá una gotita. Aquí está. Ya estamos. Está ahí, está con música ahí muy bien. Para su canal, profe. Fin de semana, fin de semana. Ya me ponía a bailar hoy día. Ya voy a la fin de semana. Ya voy a la fin de semana. Voy a la fin de semana. Justo lo tocó hasta la práctica del microtópico y es hasta el fin de semana. Va a quedar bacán para su canal, profe, este video. Claro. Más que todo es para todos los colegas. Ya todos los colegas. Algunos están aprendiendo. Otros ya saben. Siempre es bueno intercambiar ideas, conocimientos. ¿No? A manera de actualización. Eso es lo más importante. ¿Ya? Bien. Vamos a sacar una gotita. Lo que necesito es una pequeña gota nada más. Mírenme. Una pequeña gota. Suficiente. Ahí hay cantidad. Si hay parásitos, hay cantidad de forma. ¿Ya? Ah, me olvidaba también. De esta manera estamos haciendo una práctica del microtópico. Pero ustedes cuando tengan ya su trabajo, ¿no? Usted trabajando en laboratorios y tienen muchas muestras, hay que retomar la muestra. Aquí vamos a ponerlo. Pues esta es la primera muestra. Le pongo uno. Y apenas la meta también le pongo número uno. Para que no haya confusión de muestras, ¿ya? Una gota de lugo. La me gusta trabajar con esta jeringa porque puedo controlar la gota. Puedo controlar la gota de lugo. Acá nada más. Una gotita. Listo. Listo. Otro gotito. Listo. Todo gotito. Ahí está. Ya está lista. Ah, perdón. Está ya. Y colocamos la miniatura. Listo. Ya está. Ya está lista para observar. Ya. O sea, no hay que evitar que se derrame. Evitar el derramamiento. Y si se derrama, hay que limpiar, ¿no? Y también esto para esto es el papel. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a pasar acá al microscopio. Al microscopio. Como tengo la lavadora muy lejos. Muy lejos de acá de donde estamos haciendo la práctica. No puedo tocar. En mi casa tengo con estas, con estos guantes que he estado trabajando. Los voy a cambiar. Pero nos podemos lavar las manos cuantas veces sea posible con los guantes. Y con jabón. ¿Ya? Hay que lavarse las manos con los guantes pues. En este caso me voy a cambiar los guantes. ¿Para qué? Para no contaminar el microscopio. Si no me fuera yo y me lavo las manos, me seco y sigo trabajando. Así me ahorro los guantes también. Todos se ahorran acá. ¿No es cierto? Un aplauso. Entonces, le ponemos una pausa donde dice... Así, por favor. Y ahí lo voy a subir igual. Seguimos, seguimos, seguimos. Bien, ya me cambié de guantes y con los guantes limpios. Como digo, normalmente cuando trabajamos con ellos hay que lavarnos las manos cuantas veces sean posibles. ¿Ya? Para evitar contaminar los equipos, a los colegas, etc. Bien, ahora con respecto a lo que es el uso del microscopio. Porque también la microscopía está vinculada a los procesos que hagamos en el laboratorio con el microscopio. Recuerden ustedes que para poder observar y poder enfocar tenemos que colocar siempre los objetivos en el menor aumento. Para poder dar el enfoque. Cuando trabajamos con parancitos, también el condensador tiene que estar abajo. ¿Ya? Condensador abajo. Condensador abajo y regulamos el contraste con el diafragma. Aquí hay una pérdida que abre y cierra lo que es el diafragma. Acá está, ¿no? Abre y cierra y se controla el luminosidad. Es como un televisor. Tenemos brillo, tenemos contraste, tenemos intensidad. Igual es el microscopio. ¿Ya? Entonces, alguno dice, colega, no, no puedo ver. Es que tienes que bajar el condensador y trabajar la luminosidad con la pérdida de intensidad. Y dar contraste con él, con el diafragma. Y no, no lo van a poder observar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos el... Tenemos acá la lámina. Está preparadísima. Está preparadísima. Muy bien. Colocamos acá con mucho cuidado. No se va a derramar porque está perfectamente preparada. No hay exceso de muestra. ¿Qué es lo que hacemos? Como les dije, aquí colocamos la lámina aquí en la platina. Subimos, en el menor subimos el... Subimos acá. Ya, y para comenzar a enfocar, vamos bajando. Un poquito por poquito. Con el marco y ya está. Ya está. Ubicamos. Ya. Parece que hay algo. ¿Ya? Luego que hemos hecho el enfoque... Luego que hemos hecho el enfoque...